Muchísimas gracias, ¿cómo les va a ustedes? Buen mediodía. Así es, hicimos un recorrido, por supuesto, durante la mañana, las primeras horas, el resto del día, para ver, por supuesto, nosotros mismos, cómo estaba el nivel de acatamiento. Pero claro, vamos a escuchar por parte del gremio convocante, que es la CGT, y asociaciones y demás sindicatos adheridos, para ellos, cuál es el nivel de acatamiento en todos los sectores en esta jornada de paro nacional. ¿Cómo le va, Luis Márquez? Buenas tardes. Buenos días. La verdad, para nosotros, satisfactorio, todavía no tenemos los porcentajes, podemos decir por ahora 70%, nos vamos a terminar juntando más tarde para evaluar todo, pero la verdad que con mucha satisfacción el acatamiento de esta medida. No es lo esperado, nos gustaría más, sabemos las problemáticas también de cada trabajador que por ahí va a trabajar, porque sabemos que como maestro pierde casi el 40% con el tema de ITAula, en los privados también hay problemas con supersentismo y todo esto, sabemos que en salario de hambre, perder el día después no llega a fin de mes. Pero la verdad que es muy satisfactorio a la medida que han adherido los trabajadores de las distintas organizaciones gremiales. ¿Cuál es el sector que más estuvo resentido del servicio? O mejor dicho, ¿cuál fue el gremio que más acatamiento tuvo a la medida de fuerza? Y por el análisis bancario, Sipemont, que generalmente había sido el gremio más criticado porque los colectivos han dado, creo que hoy han dado en muy baja frecuencia que es como el día dominguero, Metalurgio, puedo decir, Luz y Fuerza, podemos nombrar Correo, muchas organizaciones que han manifestado que ha sido casi del 90%. Pero bueno, después haremos la evaluación con todas las demás actividades, pero por ahora muy satisfactorio al acatamiento de este paro. Dentro de lo que sería el sector docente, Fadiung, ¿qué nivel de acatamiento tiene? Porque vimos también en algunas escuelas que hubo bastante presentismo por parte de los docentes, no así con respecto a los alumnos. Sí, porque creo que esto la ciudadanía ha colaborado con los maestros en no mandar a los chicos al colegio porque sabemos la problemática, pero por eso decimos que también vemos que la ciudadanía, los padres, que han colaborado para este paro, no mandaron a los chicos al colegio porque entienden también que los profesores pierden mucho el tema del salario, el índice en aula reiterativamente, por eso también han colaborado. Y bueno, y esto esperemos que, esta es una convicción personal de cada uno y tenemos que pelear y esta es la herramienta gremial que tenemos, de un paro, de una movilización, bueno, estos son los elementos y por eso siempre decimos que solamente una lucha gremial no alcanza, sino también estos son temas políticos, de profundidad a la política, de cambiar este gobierno para mejorar todas las actividades y los salarios de todos los trabajadores. Con respecto a los incidentes, algún tipo de enfrentamiento, amenazas, ¿qué nos cuenta de eso? ¿Hubo algo? No, no, para nosotros no había nada, no tenemos ninguna información, por lo menos acá en la provincia, no sé si a nivel nacional haya pasado algo, pero acá en la provincia no tenemos ninguna información de este problema, que a ver, lo dije el otro día, nosotros los trabajadores no vamos a pelear con los trabajadores, somos muy sinceros y cada uno tiene que tomar la decisión, así que quien lo hace, lo hace por una convicción personal. Pero no ha tenido ningún tipo de reporte. Ningún tipo de reporte acá en la provincia de incidentes. ¿Cómo continúan hoy en esta jornada de huelga nacional? Y seguimos así, como ahora, acá vemos algunos dirigentes en otros sectores de la provincia también y nos juntaremos más tarde para evaluar bien y cada uno que dé el reporte de cada actividad de los porcentajes que van a dar los secretarios generales. Bien, ¿habrá movilización, alguna reunión en particular, un corte de calle? Y eso lo vamos a analizar más tarde con todos y somos muy orgánicos, respetuosos, cuando estemos todos, evaluaremos, sabemos que hay alguna movilización en el centro, no por la CGT, porque nosotros hicimos sin movilización, así que evaluar y evaluar y esperemos que el gobierno evalúe este paro para mejorar. Una gran parte de la sociedad mendocina trabajadora le está diciendo que ya con esta política neoliberal que lleva el gobierno, los salarios, el problema justamente de fondo que es el tema de la evolución del dinero de las obras sociales, lo es porque tenemos una gran responsabilidad para nuestros trabajadores que le tenemos que brindar salud, así que estamos muy satisfactorios con el acatamiento. Para finalizar, desde el gobierno dicen que, en general, teniendo en cuenta todos los sectores, el nivel de acatamiento es del 0,46%, muy bajo, contrariamente a lo que ustedes dicen, del 60%, ¿qué opina de esto? Bueno, esto ha pasado siempre en la provincia, en el señor gobernador, o quien le pasa los números, siempre esta pelea, lo que él tendrá que evaluar para adentro, en decir que los trabajadores estamos desconformes con esta política que está llevando adelante, que él es parte de esta política, porque hoy en el tema eleccional él se ha querido separar del presidente, y creo que él es el gran responsable de haber llevado esta política a nivel nacional aplicada a una provincia. Así que bueno, que evalúe, más allá de los porcentajes a nosotros no vamos a tener una discusión, él tendrá su visión, nosotros la nuestra, y sabemos que los trabajadores de Mendoza, la industria de Mendoza, los empresarios están en muy graves situaciones, así que él tendrá que tomar la reflexión y arreglar la problemática de la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Luis Márquez, secretario general entonces de la CGT, el gremio convocante a esta medida de protesta a nivel nacional, recordemos que también adhieren otros sindicatos y agrupaciones a esta jornada de huelga nacional. Por supuesto que durante nuestro noticiero vamos a ir repasando las distintas actividades que se vieron resentidas o no con respecto a esta convocatoria. Gracias, hasta enseguida. Gracias Silvia. Muy amable.